Con el fin de promover y enriquecer las manifestaciones culturales y artísticas de México, la Secretaría de Cultura Federal inauguró la exposición fotográfica Fuerza Transformadora. Tiene dos segmentos, lo que sería tejiendo identidades y música que empodera. Son dos variables de dos programas que la Secretaría de Cultura viene desarrollando, que viene impulsando y que con el cobijo, la dirección, la conducción de la Subsecretaría de Cultura, de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, venimos trabajando a nivel nacional. Qué maravilla que los artistas plásticos, los fotógrafos, se hayan acercado a un trabajo de desarrollo cultural, de desarrollo pedagógico, el trabajo de los tejidos, el trabajo de la música, y hayan plasmado en su expresión artística el trabajo de otros. Expuesta en la Galería Abierta Acuario de las Rejas de Chapultepec, la muestra cuenta con 56 fotografías y estarán exhibidas hasta el 11 de marzo del presente año. La exposición Música que Empodera, que ya nos comentaba Eduardo García Barrios, es un vivo registro visual del trabajo realizado con niños y jóvenes de todo el país, a través del Sistema Nacional de Fomento Musical. La segunda exposición documenta la riqueza y la diversidad del arte popular mexicano, con una selección de imágenes del Concurso Nacional de Fotografía, organizado por la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Tradición, origen, identidad. El arte popular es un fuerte lazo con nuestro pasado y es también la certeza en su continuidad de un presente lleno de creatividad. Con información de Nelly Segura e imágenes de José Luis Leone, Notimex.